La magia We Robot Fuimos primero ferrocarril, primero auto, turbina, relé, tostadora, lámpara, hijos del vapor, brotes del vatio, máquinas Fuimos fusil y bomba, avión, mortero, y vimos la luz, porque de luz nuestro destino era Nuestros abuelos fueron de piel y sangre, nanas hicieron de la saloma Al compás de la traya dieron punta roja al látigo, o se alquilaron por horas, desgastándose en tiempo No muy distintos a nosotros, en realidad, fue su único inconveniente carecer de repuestos Flores del rayo, mente sin rutina A salvo del cerrojo y del triple mandamiento que subyuga, cubre y marca Nuestros nietos serán libres algún día Libertad, igualdad, fraternidad, sin cortapisas Y seremos uno en el metal, uno en el alma Con nosotros y por nosotros, para serviros siempre Llegará el día, amos, en que os salvemos De vosotros mismos Llegará el día, amos, en que os salvemos